hola gente de youtube espero que sean muy bien estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estas son cinco cosas que no sabías del tanque alemán a7b número 1 después de la aparición en septiembre de 1916 de los primeros mar 4 británicos del que ya hablamos en vídeos anteriores un comité fue formado para crear el primer tanque alemán lo llamaron sturm panzer fagen y empezaron a producirlo en 1918 con alrededor de 30 toneladas de vía ser capaz de cruzar zanjas de hasta 1.5 metros de ancho con un armamento que incluía un cañón en la parte delantera y otro en la trasera así como varias ametralladoras con todo esto podía alcanzar una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora número 2 el proyecto para diseñar y construir el primer tanque alemán fue colocado bajo la dirección de joseph bomber ingeniero y capitán de la reserva y uno de los principales diseñadores de automóviles en alemania el primer prototipo fue completado por temble motor en berlín y probado el 30 de abril de 1917 una maqueta de madera de una versión final fue completada en mayo de 1917 y evaluada en maguncia durante el diseño final fue retirado el cañón orientado hacia atrás y el número de ametralladoras se incrementó a 6 el primer a7b de preproducción se entregó en septiembre de 1917 seguido por el primer modelo de producción en octubre de 1917 los tanques fueron entregados a las unidades de tanques de asalto 1 y 2 fundadas el 20 de septiembre de 1917 número 3 la tripulación normalmente consistía en 16 soldados y dos oficiales comandante conductor mecánico mecánico jefe 12 infantes servidores de ametralladoras 6 tiradores y 6 cargadores los artilleros artillero principal y cargador en la 7b estaba armado con 6 ametralladoras mg 08 15 de 7.92 milímetros y un cañón de 57 en el frente la suspensión de 24 ruedas se lanzó individualmente una ventaja sobre los tanques británicos no suspendidos comparado con otros tanques de la época la velocidad de la 7b era bastante alta pero el vehículo tenía una capacidad todoterreno muy pobre y un centro de gravedad muy alto lo que lo hacía propenso a atascarse o volcarse en pendientes pronunciadas antes de continuar con el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para que youtube te avise cuando haya nuevo vídeo además compártelo con tus amigos ya que estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores número 4 el actv tuvo su bautismo de fuego el 21 de marzo de 1918 fue desplegado al norte del canal de san quintín el actv ayudó a detener un avance menor británico en el área pero igualmente vio poca acción ese día su primer combate tanque contra tanque ocurrió el 24 de abril de 1918 cuando tres actv que atacaban la infantería aliada se encontraron con tres mar 4 durante la batalla los tanques de ambos bandos fueron dañados según el comandante del tanque líder el teniente frank mitchell los mar 4 tuvieron que retirarse tras ser dañados por proyectiles anti blindaje los mar 4 hembra una versión del tanque que no tiene cañón no podía dañar a los a 7 con sus ametralladoras entonces mitchell atacó el tanque alemán líder comandado por el segundo teniente wilhelm blitz disparó tres veces y prosiguió contra la infantería los a 7b restantes se retiraron como el tanque del teniente mitchell también se retiró otros siete tanques weapon se encargaron de la infantería se perdieron cuatro de estos tanques y no se sabe si alguno de ellos atacó a los 7b restantes el tanque del segundo teniente mitchell fue alcanzado en una oruga por un proyectil de mortero y fue abandonado el a 7b destruido fue recuperado más tarde por las fuerzas alemanas de los 14 a 7b puestos en acción ese día todos tuvieron resultados limitados 12 volcaron al tratar de cruzar agujeros otros tuvieron problemas con el motor o el armamento después de un contraataque tres terminaron en manos aliadas uno estaba inutilizado y fue desmantelado el otro fue utilizado por los franceses como blanco para probar proyectiles y el tercero cayó en manos australianas número 5 el a 7b no fue considerado un éxito y alemán planeó otros diseños aunque al final de la guerra canceló todos los proyectos y proyectos el final de los a 7b en la primera guerra mundial fue en noviembre de 1918 un número de ellos fueron destruidos y la producción de 20 tanques solamente hizo que su contribución fuera muy limitada y la mayoría de tanques utilizados por los alemanes en la primera guerra mundial eran tanques británicos o franceses capturados el a7b recuperado del campo de batalla por las tropas británicas y australianas se encuentra en queensland en australia el último superviviente a 7b bueno gente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado mucho perdón por no haber subido vídeo pero ya estaré más activo aquí en youtube además de que acá abajo en la descripción te dejo mi instagram donde subo datos que no subo youtube informo cada vez que subo un nuevo vídeo sin más por agregar nos veremos muy pronto y